Consejo Comunal Ato Verde Socialista Buenas tardes, ¿su nombre y apellido es? Mi nombre es Luisa Hernández, soy la vocera principal de Financias El Consejo Comunal... El Consejo Comunal Ato Verde Socialista ¿Dónde queda el Consejo Comunal...? Queda acá en Ato Verde, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante En la calle 95M, número 87-27 de Ato Verde ¿Cuál es su función dentro del Consejo Comunal? Soy la principal de Financias, entre las tres firmantes estoy... ¿Qué se está haciendo el día de hoy? Ahorita estamos entregando al Comité de Deportes los uniformes a los ayudadores de ellos Eso fue de un donativo que vino del Ministerio de Justicia Con la ministra Luisa de Ortega Muy bien Aprovechando el medio, ¿qué le dice usted a los demás consejos comunales? Por lo menos que no... O que les cuesta por lo menos uno organizar un evento deportivo Lo que yo le digo es que hay que trabajar Hay que trabajar, hay que trabajar y tocar las puertas Tocar las puertas a las instituciones Porque en verdad nosotros lo hemos hecho Bueno, así como el Comité de Deportes también Puede hacerse en otro comité, en otro consejo comunal también ¿Qué le diría al presidente Hugo Rafael Chávez Prín? Que ayude a los jóvenes, de deporte más que todo Para que los rescatemos Otra cosa más que le quisiera aportar Bueno, que nos ayude también a conseguir Varias necesidades que tenemos para acá, para las comunidades